El arbitraje se va renovando como va renovando FIFA, o sea de hecho tomamos todo lo que son las reglas de la FIFA, ¿verdad? Hay aquí acciones que no se llevan al pie de la letra por lo llanero que es, ¿verdad? Se lleva todas las reglas a cabo, igual si hay cambios en la Federación del Fútbol, nosotros también los aplicamos aquí. Cada temporada junto 60, 65 equipos, yo ahorita ya llevo 70, ¿verdad? Entonces si todavía se agregan otros tantos en lo que va de la jornada hasta la jornada 4, todavía doy de alta.